¿Qué es la vida de la vida de la vida? No puede estar con espíritu navideño todos los días, pero no sé, no quería asociar como esas emociones con Vlogmas. Mi intención es llevarles alegría a sus hogares este mes, así que debatí bastante si debía hacer este video o no. Bueno, les voy a contar, les voy a explicar más o menos lo que está pasando por mi cabeza. Todo comenzó anoche, como les comenté en el Vlogmas, resucitó un fantasma del pasado. No les puedo contar el chisme porque no es mi fantasma, no es mi pasado y no me dieron permiso de hacerlo. Pero eso simplemente me indispuso. O sea, para mí lo que está en el pasado se tiene que quedar en el pasado. Por otro lado, hoy es festivo en Colombia, así que la mayoría de las personas están celebrando con sus familias este día tan especial. Pero mi esposo es militar, así que es un festivo. O sea, eso existe. Me tocó estar solita la mayor parte del día y Vlogmas... no sé, como que le perdí el ritmo a filmar Vlogmas sola. Antes yo me inventaba recetas y cosas y nos poníamos a hablar, pero ahorita como que... No quiero decir que dependo de él, pero pues no es lo mismo sin él. Luego me puse a editar rápidamente el Vlogmas del Día de las Velitas y quedó súper corto. Porque cuando estuve en reuniones familiares, quiero hacer de todo, compartir con ellos, pero al mismo tiempo filmar Vlogmas, pero también filmar un TikTok, pero hacer mil y un cosas y termino haciendo las cosas a medias y Vlogmas, pues no, no quedó tan largo. Y yo sé que llevamos con este tema varios Vlogmas en donde ustedes me dicen Maki, queremos contenido más largo, así que yo quedé como... ¡Oh, qué hago! ¿De dónde saco más minutos? ¿Por qué no los filmé? Entonces eso como que me desanimó. Y para cerrar el día con broche de oro, hoy fue la despedida de Lola, Emilia y Ken. Bueno, todavía recuerdo hace un mes que llegaron todos contentos, reunidos, dándoles la bienvenida. Y tristemente hoy llegó el día de la despedida. Me cuidas a mis dos chiquitos. Entonces sí, eso ha sido mi día hasta ahora. Giyona que llega a la casa, está todavía trabajando, pero bueno, ya es el último esfuerzo porque mañana es la ceremonia. Mañana va a ser muy importante, así que prepárense para ese vlog. Pero hoy decidí darle también un descanso. Él se lo merece más que nadie. El pobre, todos estos días, se ha tenido que levantar entre 4 o 5 de la mañana en los almuerzos. Intenta venirse hasta acá para estar conmigo. Y luego llega cansado de trabajar a decirme, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieres que salgamos para Vlogmas? ¿Quieres que hagamos esto otro? Ayuda a todas las reuniones familiares. O sea, ¡guau! O sea, me llevé el premio mayor con ese compañero de Vlogmas. Así que nada, hoy lo voy a sorprender, le voy a hacer comida y vamos a ver películas. Pero obviamente yo no los iba a dejar a ustedes así como así, sin Vlogmas. Y me acordé que justamente yo tenía un contenido filmado hace unos días, hace unas semanas, que es demasiado importante. Pero demasiado importante. Les tengo nada más y nada menos que el matribautismo de Lola, Ken y Emilia. Así es. El matrimonio católico de Lola y Ken. Y el bautismo de mi chiquitina. En donde Gigi y yo fuimos los padrinos. Así que es contenido demasiado especial. La verdad no sabía en qué momento se los iba a mostrar. Pero siento que hoy es el día perfecto para que todos nos sintamos mejor. Yo hoy voy a editar este video con mucha ilusión porque voy a recordar esos momentos. Y espero que les guste. Y de manera especial, los enriquecinos y los donantes sí, todos usan ya en el que cubrián. Lola, thank you, Ken y tu, mi marido. I promise to be faithful to you in good time and in death, in sickness and in health. To love you and honor you all the things of my love. Si estamos dispuestos. ¡Gracias! 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 Y prometerá Dios amarse de por vida como familia, como hogar y Emilia ha ingresado con su doctrina a nuestra Iglesia de verdad que es una bendición muy especial para todos nosotros de alguna forma tener esa sonrisa permanente de Emilia Emilia es un ser de luz y me dijo ¡Gracias! 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 Emilia por ti vamos a brindar hoy vamos a brindar por qué Paola le vamos a desear infinitas bendiciones ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Vamos a ver! ¡Vlog más! ¡Número 8! ¡Vlog más! ¡Vlog más! ¡Vlog más! ¿Qué pasó? Ok, acabamos de verlo ¿Comentarios, bebé? ¿Qué tienes sueño? Oigan, hay demasiadas similitudes Entre ese vlog y este O sea, también pasó que no filmé A lo largo del día Y que me tocó estar como haciendo actividades De relleno y de Oh, por Dios, no les filmé Segundo Lo de las bolas de Navidad Que estaba pidiéndoles Justo hoy me acordé Que no me han contestado unas páginas de Instagram A las que quería pedirles unas bolitas de Navidad Personalizadas Y hoy, hace como, no sé, tres horas Les puse en Instagram Como, oigan, una pregunta Tienen el dato de la persona que haga Como unas bolitas así Perdí el dato que tenía el año pasado Y lo otro Ahí encontré otra similitud ¿Sabes de qué me refiero? No, bebé Lo de las bolas Lo de las bolitas Ah, bueno Y lo del ritual de la luz Que siento que si tuviéramos las velitas Acá en la casa Lo hubiéramos también hecho Solo que se nos quedaron en la casa de mis papás Esas velitas han durado Pero bueno, ya nos despedimos Miren esa carita de dormido Miren esos ojitos dormilones ¿Cómo están tus ojitos? Me grabaste roncando Ay, te amo Pero te ves divino Ronque La verdad no Yo no ronco Ronque a propósito Para el video Oye, era actuado Todos sabemos que era actuado Bueno, mándales un beso Esta carita no puede roncar Ay, esta naricita con rinitis crónica tampoco Mándales un besito Muchas gracias por haber visto el vlog completo Bye